del concurso La Casa del Ahorro 2014-2015, debemos decir que en esta oportunidad cinco asociados de la institución resultaron ganadores, óigame, de un total de 2.500.000 pesos distribuidos, un gran premio de un millón, dos premios de medio millón y dos premios de 250.000 pesos. Grisel, hay que destacar que con este último sorteo, La Casa del Ahorro, premio un total de 10 ahorrantes, de los cuales, pues, vamos a escuchar a Don Santiago, a ver qué nos dice Don Santiago. La Casa del Ahorro se celebra desde el año 1996 con el objetivo principal de incentivar el ahorro y de crear conciencia de que este hábito es parte esencial de la planificación financiera, a corto, mediano y largo de la producción. Es grato retribuir a través de este concurso la confianza que los asociados depositan en nosotros, lo cual se refleja en el crecimiento de la cartera de ahorros al 31 de diciembre de 2014, la cual asciende a 2.018 millones de pesos. Presidente de la Junta de Directores, escucharon las palabras de bienvenida a cargo de Don Santiago Reynoso, mi amigo Chago, y ahí está el abogado, el doctor, abogado notario, que está certificando los concursos de la asociación. Esta promoción comenzó el 3 de noviembre del año pasado, extendiéndose hasta el día 8 de enero del 2015, con un total de 3 millones de pesos en premios. Se realiza dicha promoción desde el año 1996, con el apoyo de toda la cartera de clientes, participan las personas físicas, clientes de libretas de ahorro, tarjetas de débito viceelectron, tarjetas de débito juvenil, y libretas de ahorro infantil. Al evento asistieron los miembros de la Junta de Directores. Hay que decirlo que sí, que siempre están los miembros de la Junta de Directores. Sin dudas, en primer lugar, los ejecutivos también y colaboradores de la entidad financiera, así como los clientes y relacionados, los miembros de la prensa, quienes disfrutaron de un ambiente amenizado, como siempre lo hace la Asociación Cibao, con Paim Bencosme, en la oficina principal de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. Ahí están los miembros del Consejo de Directores, nuestros amigos. Muchísimas gracias. Y estamos nosotros después compartiendo, como es normal, agradecidísimo de esta institución, la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, que nos toma en cuenta siempre, nos invita a compartir de estos encuentros, mi hermano Fran Rodríguez. Sí. Mi hermano Fran, qué bueno, superado ya. Excelente maestro de ceremonias. Excelente maestro de ceremonias. Para mí, si no el mejor de Santiago, mira, Jordi Bérez estuvo conmigo también, digo, con nosotros allá. Bueno, de todos, nos fue muy bien allá, como siempre. Saludos a Bernardo Germosén, mi show. Bernardo Germosén, que sigue siendo visitador a México, pero los sábados hace su programa de música con calidad, música para gente adulta. Así que aprovecho para darle mi abrazo a Bernardo Germosén, Germosén y de paso desearle muchas felicidades.